Hace más de siglo y medio, un aldeano en Escocia que caminaba por una zona pantanosa se encontró con un joven metido hasta la cintura en el pantano, asustado, llorando y tratando de liberarse. El granjero, sin pensarlo dos veces, se metió al pantano y salvó al joven de una muerte lenta y cruel. Al día siguiente, un elegante carruaje apareció en su finca. Un noble elegantemente vestido se presentó como padre del niño ayudado por el granjero. Me gustaría recompensarte, dijo el noble, salvaste la vida de mi hijo. No puedo aceptar dinero por lo que he hecho, respondió el granjero escocés en varias ocasiones, ante la insistencia del elegante caballero. Pero en ese mismo momento, el hijo del granjero llegó a la puerta de la choza. —¿Este muchacho es tu hijo? —preguntó el noble. —Sí —dijo el granjero con orgullo. —Entonces te ofrezco un trato —dijo el caballero. —Déjame darle a tu hijo la misma educación que lleva mi hijo. Si este muchacho es como su padre, estoy seguro de que será un hombre del que ambos estaremos orgullosos. Y ante este diplomático y generoso ofrecimiento, el granjero finalmente cedió, ya que también es de buenas costumbres el aceptar dignamente un ofrecimiento que sale del corazón. El hijo del granjero asistió a cursos en las mejores escuelas de Inglaterra y finalmente se graduó de la Escuela de Medicina del Hospital St. Marie en Londres. Él, impulsado por un gran amor a la medicina, continuó hasta que fue reconocido por todo el mundo. Su nombre, Alexander Fleming, el médico que descubrió la penicilina. Años más tarde, un notable miembro de la nobleza y parlamentario enfermó de neumonía. ¿Qué le salvó la vida? La penicilina. ¿Cómo se llamaba el noble? Sir Randolph Churchill. Y su hijo fue Sir Winston Churchill. Pensemos que al llevar a cabo un acto desinteresado de bondad, podemos estar cambiando el mundo y también que todo lo que va, vuelve. Trabaja como si no necesitaras dinero. Ama como si nunca te hubieran herido. Baila como si nadie te estuviera viendo. Canta como si nadie te estuviera escuchando. Vive realmente como si el cielo estuviera en la tierra. Un like. Compartir el video y tu suscripción ayudarían mucho al canal. Así como tu comentario. No pasará nada si no lo haces. Pero sí te pido que no dejes pasar la oportunidad hoy y todos los días de tu vida de ayudar a quien lo necesite. Si lo haces, alguien sonreirá debido a ti. Y quién sabe, quizás estés ayudando a salvar una vida y mejorar el mundo. Mi alma, abraza a tu alma. Que tengas un excelente día. Que tengas un excelente día.